Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta introducción a Blender 2.80. En este quinto vídeo vamos a hablar sobre la edición multiobjeto, una funcionalidad nueva de Blender 2.80. No es un botón, no es una herramienta, es una funcionalidad pasiva que está ahí y funciona cuando la llamamos. Entonces vamos a ver en este vídeo primero cómo funciona, luego veremos algunas cosas a tener en cuenta para que funcione, veremos ejemplos de qué es lo que puede hacer y finalmente veremos algunas cosas que todavía no puede hacer, al menos por ahora no han sido implementadas, quizás en el futuro si las tengamos. Aquí tengo este cubo y a Susanne que como podéis ver son dos objetos diferentes y puedo entrar en modo edición en cada uno de ellos, como toda la vida, muy bien. Pero si selecciono ambos con mayúsculas clic para añadir a la selección y pulso tabulador, ahora puedo acceder a los elementos de los dos objetos, aunque sean objetos separados, fijaos que podemos por ejemplo seleccionar pues una serie de, esto lo estoy haciendo por cierto, para los que no lo sepáis, por defecto, aunque la selección está en modo caja, si pulsamos control y arrastramos con el botón derecho podemos hacer una selección de lazo. Entonces podemos seleccionar varios elementos como podéis ver y si pulso G y muevo, estamos moviendo los dos objetos a la vez en modo edición. Esto puede ser útil por ejemplo, pues imaginaos, si yo quiero modificar la altura de este cubo, pero quiero que Susanne siga posado en ese cubo, a veces pues simplemente podría mover el objeto, pero a veces a lo mejor me interesa mover lo que es la malla, entonces vamos a colocar aquí a Susanne un poquito mejor, seleccionamos ambos objetos, vamos aquí, nos pasamos al modo wireframe, alt A para deseleccionar todo, vamos a seleccionar con mayúsculas, perdón, control, botón derecho, seleccionamos todo esto, y ahora podemos hacer G, Z y estamos moviendo todo por ahí. Y ahora podéis ver que hemos modificado ambos objetos. Esto no se limita a mover, podemos utilizar herramientas como por ejemplo, pues el Inset. Entonces podemos pasar al modo caras pulsando 3, seleccionar pues varias caras de ambos objetos, pulsar, clic y arrastrar, y ya veis que estamos haciendo un Inset en ambos objetos. Y esto funciona con cualquier herramienta. Y esta es la funcionalidad básica de la edición multiobjetos, simplemente seleccionar varios objetos y editarlos al mismo tiempo. Varias cosas a tener en cuenta para que esto funcione. Por un lado, necesitamos un objeto activo. Sabéis que el objeto activo es siempre el último que seleccionamos. Si por alguna razón no tenemos un objeto activo, al pulsar tabulador no va a pasar nada, no nos va a dejar entrar en modo edición. Necesitamos al menos un objeto activo, que es al que se le añadirían modificadores y materiales y estas cosas, si decidiéramos hacerlo. No se le va a añadir a todos, simplemente porque estemos en el modo de edición de objeto múltiple. Por otro lado, los objetos tienen que ser del mismo tipo. Si tenemos por ejemplo una curva y una malla, si entramos al modo edición, vamos a ver solamente aquellos objetos que tengan el mismo tipo que el objeto que tenemos seleccionado como objeto activo. Es decir, si tenemos seleccionada una curva y tres mallas y el objeto activo es una malla, al entrar a modo edición con tabulador, pasaríamos a editar todas las mallas, pero la curva se quedaría fuera de la edición. Si tenemos varias curvas, podemos editar varias curvas a la vez, pero tienen que ser objetos del mismo tipo. Y ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos de qué es lo que se puede hacer con esto. Vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos utilizar la edición multiobjeto en un modelo como este para hacer algunas modificaciones. Entonces vamos a pulsar Control-Alt-Espacio para trabajar a pantalla completa. Imaginémonos que queremos modificar la forma de esta pieza, pero claro, la forma de esta pieza también va a afectar a la posición de estos tornillos y a estas placas, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hacer la modificación con multiobjeto o antiguamente tendríamos que ir uno a uno. Primero adaptar esta pieza, luego esta y luego recolocar los tornillos. Entonces vamos a seleccionar todas las piezas que sé que vamos a modificar nos vamos a una vista local con la barra en el panel numérico y así vamos a poder ver fácilmente qué es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a empezar por esta parte de aquí. Seleccionamos estos temas, muy bien. Nos vamos a la pista Wireframe y para recordar, Control-Click-Derecho-Arrastrar, tenemos el lazo. Podemos seleccionar todas estas piezas y sacarlas hacia adelante, por ejemplo. Ahora mismo veis que tengo la edición proporcional seleccionada, o sea, activada, por eso nos funciona ahí. Vale. Muy bien. Vamos ahora, por ejemplo, con estas partes de aquí arriba. Entonces vamos a seleccionar de nuevo esto de aquí. Y aquí quiero llamar la atención sobre una cosa. Imaginaos que esto de aquí es una curva. O sea, no hay que imaginarlo, esto es una curva. Entonces, si yo quiero mover todas estas piezas, fijaos en lo siguiente. Lo que os comentaba antes, he seleccionado esa curva. Si entro en el modo edición, solamente vamos a entrar en el modo edición de la curva porque necesito que todos los objetos que voy a editar sean del mismo tipo. Entonces, en este caso, tendría que seleccionar como objeto activo, es decir, pulsamos mayúsculas, clic, una malla. Y ahora sí podemos editar todas estas mallas. La curva la tendremos que editar por separado. Es así como funciona. Entonces vamos a seleccionar toda esta parte de aquí. Vale. Y podemos pasar al modo sólido si queremos y levantamos hacia arriba. Y ahora seleccionamos la curva y la podemos adaptar un poquito a esa forma. Entonces ya veis que es mucho más fácil editar estas cosas que como lo teníamos que hacer anteriormente. Aquí tenemos otro ejemplo y esta es una de las cosas que me encantan de esta nueva funcionalidad. Y es que es algo que anteriormente no era posible a no ser que utilizáramos addons como, por ejemplo, podían ser el Texture Atlas. Tenemos este personaje y tenemos varias piezas que forman a este personaje. Pero si queremos editar las UVs y que todas formen parte de una misma textura, tenemos que hacerlo objeto por objeto. La única manera que había era mezclarlos todos de nuevo perdiendo puntos de pivote, perdiendo modificadores y perdiendo un montón de características que cada objeto tiene por separado. Por ejemplo, aquí podéis ver que hay algunos objetos como este que tienen un mirror. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Porque si selecciono todo ahora, seleccionando como objeto activo una de estas mallas, podemos ver todo a la vez. Y si pulsamos A, aquí tenemos todas las UVs del objeto y podemos editarlas sin ningún problema y sin utilizar ningún addon. Es decir, podríamos independientemente seleccionar todos los objetos, editar todas las UVs de todos ellos, hacer el empaquetado y luego pasar a la siguiente fase sin tener que estar mezclando, luego separando los objetos o utilizando addons. Entonces esto es muy interesante. Y después de mostraros estas cosillas que se pueden hacer con esto, y dejadme poner esto aquí porque me gusta. O sea, esto es nuevo y me gusta poder ver todas las UVs de todos los objetos a la vez. Antiguamente sí había una opción para mostrar las UVs de otros objetos que estaban en la selección, pero no se podían editar, solo se podían visualizar. Y para eso había veces que no funcionaban por alguna razón, así que me encanta, me encanta esta función. Cosas que no funcionan, para terminar este vídeo. La edición proporcional. La edición proporcional, habéis visto que en el ejemplo de la nave sí la he utilizado, pero no funciona entre objetos. Es decir, si tenemos una edición multiobjeto y seleccionamos un vértice de un objeto, la edición proporcional solo va a afectar al objeto actual, no va a afectar a los otros objetos. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Esperemos que lo añadan más adelante. No podemos utilizar herramientas que unan varios modelos. Por ejemplo, hacer puentes, un bridge entre caras o soldar vértices. Sí podemos adaptar un vértice a otro con un snap, pero no se van a soldar. Porque esto requeriría unir las piezas y a lo mejor no nos interesa. Me gustaría que fuera una opción que pudiera estar ahí para que si queremos utilizar una de esas funciones que se unan las mallas, pero tener en cuenta simplemente que esto no se puede hacer. Si queremos trabajar con operaciones que unan varias mallas de varios objetos, tenemos que unir antes esos objetos. Recordad que la función para añadir varios objetos a la misma malla es seleccionar los objetos y pulsar control J. Y otra cosa también es que no funciona con textos. Funciona con curvas, funciona con armatures, funciona con mallas, funciona con todas estas cosas, pero con textos no funciona porque los textos en modo edición lo único que se puede hacer es modificar el texto. Entonces, tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, simplemente que tengáis en cuenta estas cosas, espero que os guste y en el próximo vídeo continuamos con más novedades.